hola amigos nuevamente luis noria con ustedes este lo que todo mundo quiere saber a la hora de comprar un auto que necesito para comprar un auto porque llevo cumpliendo 20 años en esto la venta de autos y lo que me ayuda mucho a mí con el tiempo es aprender un poquito del financiamiento con mis managers me muevo en el equipo como lugar que trabajamos en equipo aquí en grill y así es que aquí tienen las respuestas de la pregunta que todo tipo me hacen los clientes ok que necesito para comprar un auto primero que todo necesito la licencia ok si ustedes tienen licencia y su esposa no o su esposa sí y usted no tiene licencia con que uno de las dos personas tenga licencia y la otra tenga la identificación de eeuu que funciona ok la aseguranza es muy importante que esté vigente ok todos tenemos ahorita la aseguranza vencida si mira su cartera ahorita su auto tenemos la aseguranza vencida porque no sacamos el sobre y ponemos la aseguranza nueva ahora de comprar un auto eso ayuda que traiga la licencia en la aseguranza ayuda al proceso que hay más rápido porque muchas veces un dealer o un lote de autos no suelta el auto hasta que se trae la aseguranza ok que esté vigente es muy importante todo eso así es que como le digo cheque cheque porque traiga su licencia la aseguranza vigente ok lo primero que siempre pide la policía ok este registración si la registración está nombre de usted todo bien nombre nombre de su esposa y ella no está necesita venir a firmar si trae el título también que es de panchita de panchito del abuelito de la abuelita cualquier persona que sea necesita venir con usted para poder que firmar y por el abogado para que ese auto podamos poner la nombre de nosotros ok el nombre del del dealer y lo podemos vender en el futuro ok es muy importante que las personas que van a firmar en la registración el título está con ustedes vamos a dar la documentación a ustedes se la lleve ellos la trae el día siguiente y muchas veces es un desastre ok o solamente que quiera la registración al día envía duran dos tres horas cambiar el título y pierde de tiempo ok eso es muy importante que esa persona vengan con ustedes usted puede llevar los documentos a ellos ok eso es muy importante ok si vas el primer comprador recomendamos que tragas sus últimos dos talones de cheque es muy importante ok usted va a calificar por el 20% de sus ingresos eso es muy importante ok si usted gana dos mil califica por un cual un pago de 400 dólares al mes ok si gana tres mil 20% de tres mil califica por un pues un auto de 30 mil dólares y un pago de 600 todo varía depende de su situación ok ya si está su pareja su esposo su esposa ellos también trabajan eso aguda para que califique para mejor auto más alto ok todo está pasando la situación toda la situación de todos es diferente pero es muy importante que las personas que van a firmar en ese día juntos ok para que firmen y para que también hagan la aplicación ok si tienes usted su propia compañía recomiendan que traiga sus tres meses de depósitos ok si le pagan cash también ok muy importante porque los varía si uno tiene compañía varía los ingresos cada mes es muy importante que tenga tres meses de documentación de sus ingresos y si le pagan cash y tiene 18 también tiene 18 traigame su itin si tiene permiso de trabajo traiga su permiso de trabajo ok si le pagan cash pero tiene número social o cosas así recuerde tres meses de depósitos muy importante ok y también un bill que tenga su dirección ok no puede traer un bill que tenga la visión otra persona y usted que vive allí ok es muy importante ok así que todos son las cosas que muchas veces la necesita a la hora de comprar un auto primeros compradores si ya tiene crédito establecido no hay problema probablemente van a pedir nomás su licencia de aseguranza los demás requisitos no lo piden a menos que tenga su compañía de trabajo ok yo tengo 20 años haciendo esto y he aprendido que le puedo chequear su crédito en cinco minutos y lo puedo aprobar en diez minutos ok en menos de una hora se puede para su casa con su nuevo auto y no puede durar tres cuatro o cinco horas en un dealer de autos conmigo no va a batallar ok así que le recomiendo venga con luis noriega porque yo le voy a ayudar ok hasta pronto que los bendiga suscríbete a este canal con luis noriega porque vas a aprender mucho en tu siguiente compra ahorrarte miles de dólares y ahorrarte muchísimo tiempo suscríbete y sígueme pregunta por luis noriega el más buscado